... Hace años la matacía era un acto social donde se sacrificaban los cerdos... ...y se elaboraba lo que tradicionalmente se conoce como el mondongo... ...durante estos días, la Escuela de Hostelería San Lorenzo de Huesca... ...se impregna de la costumbre, eso sí, adaptada a los nuevos tiempos. Es una tradición que se mantiene y se realiza a lo largo de todos los años... ...en todos los cursos, porque recogemos no solamente la tradición rural... ...de la subsistencia y uno de los hitos importantes dentro de la gastronomía... ...sino que al mismo tiempo nos sirve como una convivencia especial con los alumnos... ...en torno a todo el ritual del aprovechamiento del cerdo. En los primeros años se realizaba el sacrificio en la propia escuela... ...hoy en día el cerdo ya viene del matadero para cumplir con la normativa... ...higiénico-sanitaria que nos obliga a trabajar de este modo... ...lo cual nos permite comprar canales, hacer el despiece... ...y luego llevar a cabo todas las elaboraciones propias de la matanza. Y es que el cerdo es un animal del que se aprovecha absolutamente todo. Se comienza con el despiece de las canales de cerdo... ...la explicación oportuna a los alumnos para que aprendan las distintas partes... ...del animal y sus distintos aprovechamientos... ...y a partir de ahí se confecciona o intentamos confeccionar todo tipo de embutidos... ...para recoger también lo que son esas elaboraciones tradicionales de los pueblos de nuestro entorno. Tenemos aquí cerdo ya despiazado, es un latón de la cueva, pesa 125 kilos... ...como bien sabéis tenemos el costillar que se conservaría frito y en conserva... ...aquí tenemos lo que sería la panceta que se podría curar. Es bastante bonito porque la verdad estas cosas se están perdiendo... ...y es algo que creas que no es, está bien que lo compartamos entre todos. Hemos participado tres clases, componentes de 38, 22 y 27 personas. Alrededor de una centena de alumnos de esta escuela han participado en estas jornadas... ...en las que han seguido un recetario popular. Es dándole poco a poco, ahora le sacamos la tripa... ...esto es importante que se quede muy bien apretadico ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacer es atar con esta cuerda y dejarlas aquí en las bandejas tiradas. Ya mañana lo que haremos será colgarlas de la cuerda para curarlas y que se queden en forma recta. Estábamos haciendo unas sobrasadas, también hemos hecho esta mañana longanizas de brujas... ...que se hacen con las partes que no se suelen usar, como los pulmones, los riñones y todo eso. Nunca había hecho estas recetas pero bueno, está muy bien aprenderlas porque es que si no se van a olvidar. Hoy tenemos los chorizos, que tenemos beritacas, que están hechas con pulmones, riñones y carne magra. Luego tenemos chorizos picantes y dulces. Y luego tenemos los bispos, que este año hemos podido recuperar una receta de bispos de bubal, del Valle de Tena. Y es como una morcilla pero que está condimentada con ajo y vinagre. Una semana o así es orea y ya está. Una faena de elaboración que ya no se practica de forma doméstica... ...pero que perdura en el tiempo gracias al aprendizaje de estos futuros cocineros. ¡Gracias!